El PCED ha sido seleccionado como único centro en Medellín para hacer la evaluación de la vacuna de coronavirus producida por la empresa farmacéutica Janssen, que es la misma Johnson & Johnson. Es una vacuna de una sola dosis y los ensayos de fase 3 los vamos a empezar ahora en el mes de septiembre. El PCED sacará un comunicado para todas las personas que estén interesadas en participar en el ensayo clínico para que se inscriban, hagan una pre-inscripción, luego cuando sepamos cuántos voluntarios podemos incluir ya empezamos a llamar a estas personas que están pre-inscritas. Por lo pronto no estamos pre-inscribiendo a nadie, ese comunicado lo sacaremos la próxima semana. Esta vacuna es bien importante porque es una vacuna que ya está en fase 3, recuerden que para el desarrollo de una vacuna hay que hacer varias fases, ya la última fase ya se hace con muchas ciudades, con muchos voluntarios y en varios países. Esta se va a hacer en seis países del mundo simultáneamente y en Colombia en varias ciudades, incluyendo Medellín. Medellín será el PCED encargado de hacerla. Es también una vacuna que va a mirar no solamente la protección contra la enfermedad, sino también la disminución de la posibilidad de complicaciones de las personas que están enfermas. Es un ensayo clínico que se llevará el seguimiento de los voluntarios durante dos años para mirar también la duración de la inmunidad y también de estar de toda la parte de seguridad, que no haya efectos adversos. Para el PCED de la Universidad de Antioquia es un orgullo poder participar en este desarrollo internacional. Muchas gracias.